Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Se trata de criminalizar y judicializar líderes sociales que han sido activos en la convocatoria del paro y de las manifestaciones. En esta estrategia, el hecho más notorio fue propiciado por el propio ministro de la Defensa, el señor Diego Molano. El pasado 15 de mayo, Molano finalizó un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán y señaló precisamente a cuatro reconocidos líderes sociales de ser los instigadores del ataque y posterior incendio de la sede de medicina legal en esa ciudad. El exabrupto de Molano tuvo que ser desmentido por el mismísimo gobernador del departamento, estoy hablando yo de Elías Larraondo y el alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López. Por este hecho y por los asesinatos registrados en medio de las protestas, así como por el manejo represivo y la violencia contra los manifestantes, Molano se enfrentó el 25 de mayo a una moción de censura ante el Senado. La iguana.tv La verdad hecha tendencia